¡Suscríbete al canal! Que aunque tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido, ¿cuál te quiero a ti? Y si lo bailas piensa en mí, y si lo cantas piensa en mí. Que aunque tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido, ¿cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía, recordarás. Muy bien, estamos contentísimos, felices aquí con Charly Sa, hoy viernes de Yesurrumba, se nos va Juan Diego de vacaciones, entonces le pongo esta serenata a Juan Diego para que se acuerde de mí por allá, por ese lugar por donde va a estar, y además está el fin de mes que llega, o sea ahorita nos llega la platica, Charly Sa, bienvenido. Un beso gigante, súper contento de poder compartir una vez más contigo, con todo el público de Colombia en esta mañana de viernes maravillosa, por supuesto con un regalo nuevo entre manos, que es el que nos tiene hoy en día siendo protagonistas aquí en esta mañana y en esta tarima. Yo estoy feliz con este efecto María Guadalupe, así en el pelo, contentísima y con Charly Sa. Bueno Charly, hablemos de esta nueva producción, ¿en qué consiste? ¿Qué están viendo los colombianos? ¿Estás de número uno en Billboard? Bueno sí, este álbum es un álbum en donde le rendimos un homenaje póstumo a un grande, como lo dice el poeta del pueblo Joan Sebastián, incluimos dentro de esta producción 10 grandes clásicos que hicieron historia en la voz de Joan Sebastián, que para mí es motivo de alegría, una vez más hoy volverlas a llevar a la mesa de todos mis seguidores en este país. Bueno Charly, aquí el que viene, viene a cantar, entonces estás promocionando la canción Un Idiota, ¿esa canción cómo la seleccionaste y por qué la seleccionaste? Bueno esta canción forma parte de los grandes clásicos que lograron trascender a través de la voz del maestro Joan Sebastián, decidimos escogerla porque es una canción preciosa, en la cual se sienten identificados muchos de los que han pasado por una situación crítica o difícil en una relación matrimonial. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, y hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Hoy y mañana, Black Friday Jamar, salas, comedores, alcobas, colchones con descuentos del 45 al 60% para que renueves todo tu hogar a precios increíbles. Consulta tus horarios en www.jamar.com Continuamos a esta hora con Charly Sá, estamos contentísimos de tenerte, mira la cantidad de gente que se ha bajado de todas las oficinas. Qué rico. Un concierto aquí que tenemos. No, espectacular, ya era hora de que te pudiéramos acompañar en esta mañana, yo siempre, cada vez que me encontraba en Colombia y veía a los diferentes artistas, pues anhelaba el momento de poder compartir contigo en una mañana y con toda la gente linda de Caracol, por supuesto con todos los colombianos. Listo, muy bien, bueno Charly, nos vamos a ir un momentito, pero yo quiero que nos vayamos con otra cancioncita, porque a nosotros nos encanta escucharte. Con una noche más, ¿te parece? Ay, me parece divina, divina. Vamos a cantarla entonces. Dale, bueno, canta tú, porque yo no creo que yo... Pero te la sabes. ¡Claro! Ok, viene, ¿cómo dice? Por si acaso tu orgullo se acaba y tu altivez te deja ver la vida un día como es. Salud Total, FPS quiere que mejores tu ritmo de vida. Camina 30 minutos diariamente cuando vayas al trabajo o al colegio. Esto favorece tu salud. Salud Total, FPS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado, super salud. Por si necesitaras un día de un amigo. Odiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer con insistencia, ay, pero ten presente. De acuerdo a la experiencia que tan solo se odia, lo querido. Muy bien, mis queridos amigos, a esta hora estamos con Charliza, uno de los grandes abanderados de la música romántica en nuestro país. La gente en redes sociales nos está preguntando, enloquecida, ¿cómo hace Charlize para mantenerse igual y tico que cuando se lanzó en el año 96? Me mantengo en una nevera, mentira. Mira, girardoteño, girardoteño, tú que eres calentano y yo también, que soy calentana, semejante frío que nos estamos aquí. El secreto, el capaz, el viúdo y capaz. No, mentira, no, andamos hoy en día muy tranquilos, muy en paz, muy apegados a mi familia, apegados al Señor, tratando de recibir las bendiciones de Dios con muy buenos ojos, siempre así, Diva, siempre. Traducción, se ajuició, Charliza. Exacto, mejor no lo había podido decir. Un breve resumen. Bueno, Charlie, ¿por qué hacer un homenaje a Joan Sebastián? ¿Por qué no apostarle de repente a tantos autores colombianos, a tantos artistas colombianos que hay? ¿Por qué apostarle a un artista mexicano? ¿Quería buscar, reconquistar tu público internacional o qué tenías en mente? Joan Sebastián es un artista que ha logrado trascender a nivel internacional, es un artista que ha logrado quedarse en el corazón de muchos latinoamericanos y que tiene un repertorio muy fuerte y muy grande, muy extenso. Y sin lugar a dudas, una de las canciones más maravillosas que tuvo Joan Sebastián fue 25 Rosas. Con esa canción la gente creció, se enamoró, pidió disculpas, tenía que meter esa canción. Muchos se enamoraron a través de esta canción, ¿no? Muchos de los hombres la utilizaron como herramienta o como arma para poder robarse el corazón de muchas colombianas, así que si me lo permites hacer, vamos a cantarla, ¿te parece? De una, de una, de una. ¿Ejudicada para quién? Para todas las colombianas bellas, para todas las mujeres lindas de Latinoamérica y en especial para mi mami que es amante de esta canción, mi mamita. Ah, bueno, listo, listo, muy bien. ¿Y bien? Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Oh, te mando estas 25 flores, recibelas, mujer, no digas no, y ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama. Y un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama, tú sabrás y escondes mi tarjeta. Sí, sé que estás ocupada con tus cosas y perdóname si en algo interrumpí. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Confiesa cobarde que estará una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenuo te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante a espaldas cobarde como tenías plata le ofreciste más hasta convencerla porque tú eras rico y mi novia un día por ti me dejó. Y ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos salgada quedó. Todo como tú, tú no eres mi amigo, ¿cómo dice? Amigo de mí. Bueno, Charlie, vas a tener gira con esta nueva producción musical, ¿qué va a pasar? Estamos laburando en una gira en la cual creo empezamos por Estados Unidos y esperamos que tengas el tiempo para que nos puedas acompañar. Te queremos invitar, empezamos en el mes de febrero, en el mes de San Valentín, por Estados Unidos, pasa marzo, abril, vamos mayo, mes de las madres, vamos a estar en Puerto Rico, en Orlando, en Miami, en Los Ángeles, New York, Houston. Estoy muy contento porque creo que estamos captando la atención de este público que es tan maravilloso. Eso no es un rumor, rumores es lo que te voy a pedir ahora para que te puedas despedir de los colombianos diciendo buenos días Colombia, los queremos, los amamos, los llevamos en el corazón y les dedicamos a esta hermosísima serenata con un grande, la música romántica y con Charlie Sa se despide la Tarima Show Caracol. Y me despido yo de ti con un beso. Bendiciones siempre. Me caigo de la silla. Bendiciones. ¡Viene! De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada, no me haces reproches y buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha, lo vengo notando, me matan los celos, borro de mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola y cuando me encuentro ausente, tienes un amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante.